He nacido en Alemania, en el norte de Alemania, en el año 19044, en enero. He estudiado las artes gráficas a la Academia de Arte en Bremen, también es en el norte, cerca de Hamburg. Cuando era muy joven he hecho dibujos, y mis padres han comprado arte, y bueno, he oído la música clásica, y mi educación era en esta dirección, y siempre he hecho dibujos, dibujos, dibujos. Cuando era una niña de 5 años, he hecho mis dibujos en la arena, y después un papel, y cómo respirar. Quería estudiar la moda, y he visto en Munich, Pedro, y él, he hecho, antes de mí, carteles de cine, en un nivel muy alto, y también cuando he estudiado en Bremen, he visto sus carteles de cine, y bueno, cuando estuve en Munich, hemos trabajado junto, y he empezado a hacer carteles. Primero miramos la película, y hacemos un concepto a vender esta película a la gente que se interesa para esta película. y automático. Después se desarrolla la imagen, y en un cartel no puedes explicar la historia de la película, pero siempre queremos crear un sentimiento, un sentimiento que puede explicar. Una vez he dicho, su deseo es cuando la gente que hace la propaganda, o el cartel para su película, tiene el mismo visto a su trabajo, pero él, he dicho que él es demasiado cerca a su trabajo, por hacer un concepto correcto, porque nosotros han hecho los carteles para un uso comercial, y queremos vender la película, y el concepto es el primero y es el punto de partida de nuestro trabajo. No solamente el director, también hay el distribuidor, y se han venido porque han visto que fuimos, que hemos vendido una película, hemos creado una nueva idea, y con esta nueva idea siempre hemos tenido una guerra con el distribuidor. y cuando fuimos otra vez, otra vez, con sucesos, han venido por preguntar que queremos hacer la propaganda para esta película, y bueno, pero la vida es así, siempre es una guerra, de vender tus ideas, y cuando las ideas son nuevas, es más difícil. Hemos hecho más que 300 carteles, no me recuerdo que este, para Alexander Kluge, y este dice, en una situación muy peligrosa, cuando buscas la carretera del centro, es el muerto, ¿sí? Porque dice que necesitas buscar caminos de creatividad, ¿ya? No en el centro, y este es un triptychón, aquí dentro tenemos solamente estos dos, pero en Yaisa tenemos el tercero también, es solamente con escritura. Los modelos para el diseño, en el diseño, en la tipografía, eran los americanos, por ejemplo, Alexey Brodovich, y la revista Rolling Stone, en los años 70. Tenía tanto trabajo con la preparación de esta exposición, porque hasta el lunes, los carteles estaban en Las Palmas, y bueno, también hago la organización de todo. Es mucho, es mucho trabajo, por eso no tenía, en las tres semanas antes, ya era, tenía mucho, mucho trabajo con esta exposición, porque he leído, sí, pero yo pienso la isla siempre, de siempre, era un imán para la gente, y cuando yo me recuerdo, porque yo he venido aquí, estaba la idea de César Manrique, hacer un turismo a un nivel muy alto, y un turismo barato que tenemos ahora, bueno, he cambiado la isla en muchas formas, sí, y yo pienso para la gente, y para la situación social y económica, no es muy bien cuando tenemos aquí un turismo barato, porque la gente que va a un hotel, todo incluido, no van a comprar cosas, no van a los restaurantes para tomar una cena, o... El turismo de individuales, pienso, es mucho más mejor. Ahora tenemos la crisis, para mucha gente es una cosa muy grave, pero con la crisis tienes la oportunidad de crear, es un nacimiento de la creatividad, y la gente que tiene la creatividad, pueden sobrevivir, y todo que es en una manera baja, no más puede existar, porque ahora no es fácil, sí, el momento, pero también pienso, también es una chance de cambiar la dirección, la dirección. Unos grupos sí, pero otros no, viven para ellos y son como turistas, pero hay grupos que quieren vivir con la gente, y yo, por ejemplo, siempre, era más cerca a mis vecinos españoles, más cerca a mis vecinos españoles como a mis vecinos alemanes, porque me gustaría, como son la gente, que piensan, que sienten, y tenía siempre un gran respeto, y un respeto porque he visto que la gente de esta isla son muy amables, abiertos, también cuando no tenían mucho dinero, pero en una buena manera, y es porque he hecho tantos retratos de la gente de aquí, sí, porque este me tocara, y me toca cuando veo una cara auténtica, mis cuadros aquí, la gente viene aquí en mi estudio, y miramos, y cuando le gusta, compran. Yo pienso que el momento siempre es el momento más importante, porque hay que vivir aquí ahora, y no en el pasado, y no en el futuro, sí. En el momento no estoy muy en el mundo del cine, porque después tantos carteles he dicho, quisiera hacer algo sin uso comercial, para mí mismo, y por eso no, esta pregunta no puedo contestar, muy correcto. Una cosa que me interesa son mis exposiciones, con quien hago la organización, y para el próximo año he hablado con varios artistas, y pienso que hago tres o cuatro exposiciones en el lugar del cónsul honorario Dr. Marga, en Playa Blanca, y la próxima exposición es bajo un tema, y el tema es cabra. ¿Cabra? Cabra, sí, y he invitado seis artistas, y ellos hacen dos obras, y pienso que es un tema que es muy interesante, porque delante de mi terreno, mi vecino Modesto tiene más de cien cabras, y las cabras he oído en la radio, y yo creo que ahora es un tema, pero no es porque hago la exposición, porque tenía la idea antes, pero, ¿sabes? Es el sentimiento de la época, ¿sí? Un pequeño sentimiento de la época.